Gracias, Lagarto. Escucha esto. Una madre se quedó con más de un millón de pesos que los padres habían puesto en el colegio público Obispo Esquiu, en Villa Esquiu. Los padres habían puesto dinero para la ropa de egresados de sus niños que pasan este año a sexto grado. Y la madre que estaba juntando de manera solidaria este dinero para llevar a pagar, hacer la seña, se quedó con un millón doscientos mil pesos. Estamos aquí con parte de los alumnos, con algunas de las madres, para que nos comenten esta situación tristísima. Buen día, una forma de decir. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, en junio, julio del año pasado contratamos a una empresa. Una mamá se ofreció, como decías vos, muy solidariamente a juntar el dinero de todos. Los papás hicieron mucho esfuerzo, sobre todo con la crisis económica que veníamos ya teniendo. Se pudo hacer una seña, que eso sí lo entregó, sí lo pudimos corroborar. La empresa de Buena Fe hace dos semanas nos devolvió esa seña de ciento noventa y cinco mil pesos, pero toda la otra plata, que era alrededor de un millón cuatrocientos mil pesos casi, desapareció. No responde a los mensajes, contesta que no sabe qué pasó con la plata. Dijo que tenía una cuenta donde estaban las transferencias, nunca la pudimos abrir, nunca la pudimos ver. Siempre tiene un pero. Se ha presentado un par de veces diciendo que ya va a traer la plata y no la trae. Los chicos son... ellos faltan veinte chicos más. Estamos en enero, fue complicado juntarlos a todos. Pero son todos de familias trabajadoras. A todos les cuesta. Muchos los tuvieron que pagar en cuotas. El uniforme pagado una sola vez salía cerca de treinta mil pesos. Pagados en cuotas hay papás que pagaron cincuenta, sesenta mil pesos. Tenemos papás acá que trabajan en las quintas cosechando con las manos para poder pagar a los chicos. Cuando contás esto se te va quebrando un poco la voz porque también era la ilusión de los chicos empezar este año con su ropa de grecia. Con su uniforme, claro. Es que estaban esperando eso. Bueno, yo soy madrina de una de las nenas y ella estaba muy ilusionada y lloré mucho. Así que bueno. Vale, sí. ¿De qué constaba esta ropa? ¿Qué era una remera? La remera de la promoción para que ellos cursen todo el año. Claro, la promoción veinticuada. Se pasan este año sexto grado. Son grados de veinte personas cada grado de veinte niños. Son cuarenta aproximadamente en total. Y bueno, ahora estamos recolectando, ¿sí? No solamente para el que nos pueda donar algo de dinero para juntar la plata para todos, sino para rifas. Estamos tratando de elaborar rifas porque obviamente que no nos podemos quedar solamente con la buena fe y la solidaridad de la gente. Estamos hablando de la madre de uno de sus compañeritos. O sea, alguien que está todos los años con ustedes, que comparte... Exactamente. Eso es lo más triste que todos los papás pensamos en los niños. Que esa niña, este año, tiene que seguir yendo al colegio con ellos. Entonces es como que la mamá así nos vino, o sea, se presentó varias veces, pero como que ella no había hecho nada. O sea, con cara, ponía cara así como... No, no sé, le preguntábamos de la plata. ¿Qué pasó? Y no, no, no sabía responder qué es lo que hizo con la plata, con el dinero. Pero, entonces, es duro, es triste, porque los chicos quieren su promo. Y esta nena, este año, tiene que hacer todo el año con ellos. O sea, esa es la parte más fea, que uno como mamá, uno pueda hacer lo que quiera, pero no jugar con los chicos. Y más si tu hijo pertenece a ese grado. Lagarto, no solo que ahora se han quedado sin la ropa de egresados de este año, sino que además se tienen que poner a laburar, a vender rifa y a pedir algún tipo de colaboración para ver si llegan incluso a encontrar algo. Bueno, esta es la situación, Lagarto, de estos chicos que quieren tener su remera de la promo 2024. Están pidiendo también colaboración y, bueno, y van a seguir haciendo rifas. Claro, lo curioso es que la mamá esta, obviamente, debe haber sido elegida como la administradora de todos los recursos. Y se habrá gastado la plata en otra cosa. Pero lo curioso es que ahora su hija, como explicaban recién, su hija y ella tienen que volver al colegio. Porque, a no ser que se hayan cambiado, se hayan mudado. Estamos hablando de un millón y pico de pesos, ¿no? Un millón cuatrocientos. Bueno, no es tanto dinero. A lo mejor, yo digo, hay algunas fábricas de prendas que hay acá que trabajan mucho, sobre todo los que hacen prendas deportivas, que hacen para los campeonatos de fútbol miles y miles y miles. Por ahí pueden hacer 40 buzos los chicos para los chicos. ¿En qué constaba la ropa? Yo sé que los chicos usan buzo y atrás le ponen promo, promo 24. Buso, campera, remera. Claro. ¿En qué constaba? ¿Que era un equipo? Claro. Sí, Lagarto, por un lado aquí tienen un alias y un CBU que también lo podemos tomar para aquellos que quieran colaborar. Y le vamos a preguntar entonces de qué constaba. Sí, hubo papás que pagaron remera sola y la mayoría pagó remeras y camperas. Y algunos mínimos eran pantalón porque la primera empresa nos ofrecía pantalones. Pero bueno, ahora vamos por, aunque sea la remera y la campera en lo posible. Aunque sea que los chicos tengan su remera de la promo. Y todavía estamos a tiempo, Lagarto, porque las clases todavía no han empezado. Imagínense la ilusión de ir los chicos el primer día a clases con esa nueva remera, ¿no? Con la de la promo que todos hemos tenido y que bueno, que hoy no la están viendo. Y tienen la cotización de lo que les saldría hoy con los precios de hoy, que no son los mismos del momento en que contrataron. Y a precio de hoy, por lo menos lo que se pasó, es casi un millón seiscientos mil pesos. Un millón seiscientos para todos, como lo habían pedido. Para, sí. Sí, sí, remera y campera. Aproximadamente es un millón seiscientos mil pesos. Bueno, ahí estamos poniendo el CBU por si la gente quiere colaborar. Y hacemos un llamado a alguien que quiera ayudar a los chicos, que quieren estudiar y que están ilusionados con ir con su vestimenta. Porque es un orgullo, es el último año, entonces quieren lucir y también formar parte de las promociones del colegio. Porque es un folclore para los chicos hacer el último año con la vestimenta, con el uniforme que los identifica. Bueno, si alguien puede ayudar, ahí estamos poniendo en el aire el alias bancario para que puedan hacer una transferencia. Y ojalá que los juntemos, tampoco es tanto dinero. A lo mejor por ahí alguien que le sobra un poquito, alguna organización o institución pública que pueda colaborar con los chicos. Bueno, y la mamá esta que administraba está desaparecida entonces. Sí, en su momento dio la cara, vino, o sea, estuvo, nos dijo que iba a conseguir el dinero, todo. Pero después se borró y no... Hay veces que la llamamos, le mandamos mensaje hasta la semana pasada y no contestaba. Cuando tenía ganas contestaba, cuando no tenía ganas no contestaba. Porque siempre decía lo mismo, que sí, que ya iba a ver cómo lo conseguía, que estaba viendo si pedía préstamos. Pero nunca nada concreto. O sea, y ahora directamente ya no sabemos nada de ella. ¿Realizaron la denuncia? Hay que realizar la denuncia, sí. Todos los papás lo tienen que hacer individualmente. Primero no lo pueden hacer en conjunto. Ya lo estuvimos hablando y estuvimos averiguando el día de ayer para hacerlo a través de CIDI. Después hay que presentarse. Porque independientemente de la plata tampoco puede quedar así lo que le hicieron a los chicos, digamos. Aparte, averiguando estos días, porque obviamente nosotros no podíamos entender cómo una mamá de un grado, además, iba a hacer eso con todos los chicos. Nos enteramos que pasó hace unos años atrás también con los chicos de jardín, que también suelen hacer la promo acá. Los chicos que terminan, ella tenía una nena en jardín. Se ofreció, pero lo mismo, hizo lo mismo, nosotros no estábamos enterados. Alegó todo el tiempo que tenía el celular roto y por eso no nos podía mostrar los comprobantes de las transferencias que había hecho la empresa. Después nos enteramos que los papás de jardín le habían hecho una colecta para darle dinero para comprarse un celular nuevo. Y todo el tiempo ella tiene situaciones de la vida muy complejas que tenemos todos. Y siempre se le está dando una mano y ahora no puede respondernos un mensaje para decirnos, no, miren, si tengo el plato de última, como yo le dije a ella, de última decinos, me la gasté. Y es mucho más honesto que hacernos esperar todos los días, hacer movilizar un montón de gente que está trabajando, todos los papás que están trabajando, los niños que preguntan. Tener que correrlos de por medio, yo tengo que hablar con ella y explicarle que, bueno, que la mamá es la mamá y la hija es la hija, porque ellos van a tener que seguir cruzando con la nena. Bueno, Lagarto, hasta allí, entonces, recurriendo a la buena fe, ¿no? Y termina en esta situación, lamentablemente. Bueno, ojalá que los chicos puedan conseguir la ropa, yo creo que sí, pero, bueno, es una situación angustiante para ellos. Gracias y gracias a la mamá y un beso grande para los chicos, que tengan un buen comienzo. Le falta todavía el 26, ¿no? Sí. Es el 26. Así que todavía hay tiempo para conseguir todo. Bueno, muchas gracias, es muy amable. Bueno, 10 con 20 minutos en la República Argentina, un hecho curioso ocurrido, se ha difundido y nosotros queríamos participar también de la difusión.